Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos. Gracias a Dios, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para informarle, presentarle todos los acontecimientos hasta el momento ocurrido en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque en este miércoles 22 del mes de enero las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, juicio político contra Trump arranca con agria pugna sobre testigos. A continuación, les ampliaremos, no se lo pierda, fuertes protestas en Colombia contra gobierno del presidente Iván Duque. China, alerta sobre propaganda del virus que provoca muerte, señores. A continuación, en el ámbito nacional también, obispo de Higüey pide a dominicanos no vender su voto. Arzobispo de Santo Domingo llama a respetar el trabajo de la Junta Central Electoral. Vigilan a pasajeros que llegan desde Asia por virus a nuestro país. En el ámbito local regional, a continuación, las noticias serán las siguientes. En el ámbito local regional, señor director, exigen el arreglo de las calles o de la calle 3 en la urbanización Campo Fernández. Llegaron hasta la gobernación en el día de hoy. No se lo pierda. Jóvenes denuncian que fueron apresados y golpeados injustamente por agentes policiales en esta ciudad. Señores, la fiscal titular de Duarte responde a las acusaciones contra un fiscal y la policía de robar en medio de un allanamiento. Movimiento social paraliza en el día de hoy, o mejor dicho, realiza protestas sorpresas en calles de San Francisco de Macorís. El gobernador de la provincia de Duarte responde a las demandas formuladas en esas protestas del día de hoy por el falco. Paralizan la docencia en la escuela de la comunidad de El Caimito. A continuación, ampliaremos. No se lo pierda estas y otras noticias. Acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. El juicio político contra Donald Trump arranca con agria pugna sobre testigos. El histórico juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó ayer en el senado con un enconado debate sobre las reglas del proceso en el que la oposición demócrata acusó a la mayoría republicana de encubrir al mandatario. Así que los demócratas acusaron a los republicanos de encubrir al mandatario y evitar que se exponga o que se expongan las pruebas. ¡Veamos! La Cámara decidió no perseguir a los mismos testigos que aparentemente les gustaría. Ahora quisieran que el Senado se comprometiera a perseguirnos a nosotros mismos. Como he estado diciendo durante semanas, nadie a nadie dictará el procedimiento del Senado a los senadores de los Estados Unidos. Cuando los escuchas atacar a los encargados de la Cámara, lo que realmente estás escuchando es que no queremos hablar sobre la culpa del presidente. No queremos hablar sobre la resolución de McConnell y cuán injusta es evidentemente. No queremos hablar de cómo, perdón por la expresión, empezar por el final, tener un juicio y luego pedir testigos. Bueno, señores, ahí está el histórico juicio contra Donald Trump. Miren, continuando entonces en el ámbito internacional, fuertes protestas en Colombia contra el gobierno del presidente Iván Duque. Los colombianos, ¡ay mi madre! Ahí está. Reactivaron con fuerzas las protestas contra el gobierno de Iván Duque con marchas y bloqueos de vías donde estallaron disturbios que dejaron al menos una decena de lesionados y casi un centenar de personas arrestadas. Ahí están los enfrentamientos entre la policía y los colombianos manifestantes. ¡Adelante! Como consecuencia de los actos vandálicos fueron afectados en la ciudad de Bogotá 14 buses de transporte masivo, 11 estaciones de Transmilenio. Tenemos dos entidades financieras y la afectación de una instalación policial. Bueno, señores, así está Colombia. Mírenlo ahí, estallaron las protestas y los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Colombia. Increíble. Señores, China alerta sobre propaganda del virus que ha provocado muertes ya. El anuncio fue realizado por las autoridades chinas quienes informaron que el coronavirus ha llevado a cabo una mutuación y que ha provocado unas nueve muertes en ese país. Las autoridades sanitarias advirtieron que podría propagarse fácilmente. Una cuarentena o cuatrocientas personas han sido diagnosticadas con el virus y están bajo observación en Changái, Tailandia, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Estados Unidos anunció el martes el primer caso en su territorio luego de regresar de China. ¡Veamos! La evidencia muestra que la enfermedad es transmitida a través del sistema respiratorio y existe la posibilidad de una mutación viral y de más riesgo. Bueno, señores, ahí está. Así que eso es lo que está ocurriendo en China. Ojalá y que esto, bueno, ya está en Estados Unidos. Ya llegó una primera persona afectada por este letal virus. Ojalá y que no se siga propagando y que no llegue sobre todo a nuestro continente, que no llegue a República Dominicana. Miren, lo mejor dicho a República Dominicana, porque ya se encuentra, ¿verdad?, el primer caso en los Estados Unidos. Recordarles a todos que óptica máxima visión es la óptica número uno. En óptica máxima visión tenemos todo lo que usted busca en montura. Estamos con monturas gratis durante este año. Usted se la lleva calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en sus pantallas. Recuerde que todavía estamos buscando, si usted necesita trabajar, solicitamos vendedores. Requisitos, tener un alto sentido al cliente, facilitador al hablar con las personas. Los beneficios que usted obtendrá. Bueno, excelente salario y buena comisión por ventas. Llame ahora mismo al teléfono que aparece en su pantalla y lleve su currículum a óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Bancachago es el consorcio número uno donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero. Usted se sacó. Automáticamente pase a buscar los cheles. Son suyos y no lo calentamos. Oficina central en la calle Juan Bautista Blanco número nueve en el sector Hermanas Mirabal. Llame al teléfono que aparece en sus pantallas para mayor información porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Señores, a propósito de que en el día de ayer estuvimos conmemorando en nuestro país el día de Nuestra Señora de la Altagracia y de que la Basílica de Higüey se convirtió en el escenario principal de esta celebración de todos los dominicanos. Miles y miles de devotos, el presidente de la república y otros políticos participaron de esa eucaristía en el día de ayer en conmemoración de Nuestra Virgen de la Altagracia. La misma fue presidida por Monseñor Nicanor Peña, obispo de la diócesis de la Altagracia y aprovechó como siempre la ocasión, verdad, para decir en esta ocasión, Monseñor Nicanor, o pedirle a los dominicanos no vender su voto en las próximas elecciones. Veamos. La participación de los fieles en la política es un deber ciudadano y un imperativo optar por una propuesta que defienda una auténtica agenda nacional. El voto es un derecho y es un deber de conciencia que no debe estar motivado por intereses personales, que soltamos a votar por personas honestas que ofrezcan garantía de futuro a la patria. Por partidos que defiendan la vida desde la concepción natural hasta la muerte. Corresponden a cada dominicano apto para el ejercicio del sufrayo, examinar su conciencia y decir por quién va a votar, preguntarle la conciencia. Soltamos a nuestros hermanos a que en este ejercicio libre se propicie el bien común, sin dejarse comprometer ni por prebendas ni por promesas futuras. Que nadie, ningún dominicano, se le ocurra vender su voto. Y mucho menos que no haya uno que se atreva a proponer el negocio para comprarlo. Bueno, ahí está el mensaje que ofrece Monseñor Nicanor Peña, obispo de la diócesis de la Alta Gracia, a propósito de conmemorarse ayer en nuestro país el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Señores, vigilarán a pasajeros que lleguen desde Asia por virus que ya hemos mencionado procedente desde China. El Ministerio de Salud Pública anunció que implementará una vigilancia especial de todos los pasajeros. Pero previo a esto, señor director, ahí está. Así que los pasajeros que entren al país desde China y otros países del continente asiático con síntomas gripales para prevenir la entrada del virus Wuhan o coronavirus que también ya fue afectado o detectado en los Estados Unidos. El doctor Rafael Tecada, encargado de los servicios del Ministerio de Salud Pública en el Aeropuerto Internacional de las Américas, explicó que desde este domingo el personal del Departamento de Epidemiología de la institución mantiene una vigilancia especial de los vuelos y viajero que vengan desde China y otros países asiáticos. Así que como medida la República Dominicana ya ustedes han escuchado. Arzobispo de Santo Domingo llama a respetar el trabajo de la Junta Central Electoral. Vamos a escuchar entonces a Francisco Osoria, Arzobispo de Santo Domingo. ¡Adelante! Este organismo que es el árbitro, el amaya en el juego, que es el organismo que dirige el país en ese asunto tan delicado que es las elecciones. Es un delito que debe condenarse con una pena grave a cualquiera que compre o venga una cédula. El partido que se dedica a comprar cédula lo hace muy mal y comete un grave peligro. Bueno señores, ahí están las declaraciones del arzobispo de Santo Domingo al momento de hacer dicha petición. Nos vamos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa. ¡Sobre todo! Residentes en la urbanización Campo Fernández, específicamente en la calle 3, en el día de hoy se dirigieron hacia el despacho del gobernador Luis Núñez para pedirle su intervención, su gestión para que sus calles o principalmente esa vía sea arreglada, la calle 3 de Campo Fernández, porque se encuentra intransitable. Vamos a ver entonces qué nos dicen ellos previo a la reunión que sostuvieron la mañana de hoy con el representante del Estado. ¡Adelante! Juana Martínez ¿El motivo de usted estar aquí en esta gobernación? ¿Qué le trae? Nos trae la preocupación de nuestra calle que está en condiciones horribles a nivel de lo que son urbanizaciones de la ciudad. Nosotros estamos en una condición de deterioro terrible. Hemos venido a la gobernación en varias ocasiones y no habíamos podido ver el gobernador. En esta ocasión estamos intentando hablar con el bar que nos diga para cuándo tiene previsto el arreglo de la calle de nuestra organización porque tenemos entendido que ya está aprobado. ¿Intransitable está? Totalmente intransitable. Por lo menos la calle 3, que es por donde está la ferretería en mi reserva, está intransitable. Que hagan algo porque ya es demasiado tiempo y ya nosotros no podemos seguir con esa situación. Sí, sería bueno que para poder completar la labor de asfaltado, coloquen los tramos de contene que le hacen falta a la organización. ¿Pero usted? Bueno, que es un problema que ya tiene bastante tiempo. Es importante que se haga porque nosotros somos unos ciudadanos igual que cualquiera y tenemos entendido que se ha estado asfaltando el pueblo. O sea, por muchísimos lugares y nosotros estamos como olvidados. Le pedimos que por favor nos ayude con esto. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de los moradores, ¿verdad? En la urbanización Campos Fernández necesitan urgentemente la intervención que se le adecue esa vía, su principal vía, la número 3. Llevan demasiados años ellos ya en esto, caramba, y necesitan de la intervención inmediatamente del Estado para que sea reparada. Miren, estos jóvenes llegaron hoy hacia el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, dos jóvenes quienes fueron golpeados, apresados y golpeados brutalmente por agentes policiales. Ellos dicen que fueron torturados. De la manera en que ellos nos cuentan esto, nosotros, caramba, nos sentimos impotentes. Esos muchachos, ambos, por su perfil, se le ven que son muchachos de trabajo. Ambos son moradores, residen en la comunidad de las Guasumas y los acusan a ellos de robarse una pistola. Lo apresaron, lo golpearon, lo masacraron. Ellos ahora han puesto una querella contra ese agente policial y temen por su vida. Veamos. Antonio Jiménez. Juan Antonio Jiménez, ¿y el tuyo? Víctor Manuel Gravier. ¿Cuál es la situación de ustedes, Juan Antonio? ¿Usted es lo que está pasando? Explícame. Ellos estaban en el trabajo y fueron y nos acusaron, nos sacaron del trabajo, de que nosotros nos habían robado una arma de fuego. Y nosotros nunca habíamos puesto las manos de la arma de fuego. Y entonces nos montaron en la guagua, nos llevaron de allá sin una orden ni nada. ¿Policía? Sí. Nos dieron pila de golpe en la guagua y allá me llevaron ahí, me dieron pila de trompa, me metieron la cabeza en funda y hasta los testículos me lo jalaban así. Y yo diciendo que yo no sabía nada de eso. Y después que me dieron todos los golpes, me dijeron que me fuera. Y el primo mío dándole pila de golpes a ellos. Y yo quiero que hagan algo con eso, porque ellos no pueden estar acusando gente sin saber de nada. ¿Quién fue entonces? Se llama... Joey Martínez se llama. ¿Un policía? Sí. ¿Lo golpeó a ustedes? Claro. Y él fue allá y trabajó a Bucaynos diciendo que nosotros sabemos de eso. Y le digo yo viejo, dile que tú ni siquiera me conoces porque yo no sé de qué tú me estás hablando. Y el comando le dice ahí, tú lo conoces ahí. Y él se queda callado. Y uno de ellos dice, móntalo para allá, que él sabe de eso. Sin yo saber de nada porque yo no sé de qué me están hablando. Y desde que me montan yo una vez entrándome a golpes y ya usted sabe... ¿Qué trabajamos ustedes? Nosotros trabajamos en la distribuidora de pollo San Francisco. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí en el cuartel? ¿Qué buscan ahora? Bueno, nosotros tenemos una cita con ellos hoy miércoles. ¿Ustedes han querido llave? Claro. ¿Han presentado que hay que formar el cuartel? ¿Ahora? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Que se pague y pague por eso, porque nosotros queremos que se haga justicia, porque no puede estar acusando a los jóvenes y así. Por eso que paran ahora robando a los jóvenes. Nosotros lo que paramos es trabajando. Porque la mamá mía está enferma de corazón. Yo no le dije en eso a la mamá. Me dije, mi mamá no hubiera llegado a ver que voy a irte. Y me habían matado, güey, ya. Pila de golpe dándome. Miren, el solo hecho de esos dos jóvenes presentarse ante el Palacio de Justicia e interponer una querella contra ese agente que ellos dicen que lo maltrató, deja entender de que ellos no tienen antecedentes judiciales. De que no tienen antecedentes, de que no han tenido ningún tipo de inconvenientes, de que no han delinquido. Porque imagínense ustedes, si ellos saben que son delincuentes, no se van a presentar ante la misma justicia. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto y a los agentes policiales que se emocionan en las calles. Porque en muchas ocasiones no entran y no buscan a quienes tienen que buscar. Aquí todos sabemos dónde que están, dónde que opera, dónde que milita la delincuencia, en cuáles sectores, en cuáles puntos están. Entonces, ajá, con el más pendejo, para buscar un culpable y para justificar. No así, ¿no? De por Dios. Lo torturaron, lo masacraron, como decían esos muchachos. Pudo ser a ellos, pero puede ser a mi hermano, a mi padre, a mi amigo, a usted que le suceda eso también. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, señores. Porque al ser humano, su integridad hay que cuidarlo. De esta manera, no, así no. O vamos a seguir en este tiempo todavía. Eso fue en la dictadura de Trujillo que sucedió. Eso sucedió en la dictadura de Trujillo. Y no podemos entonces seguir masacrando ni torturando gente inocente. Esto se debe de investigar. Así no. De esta manera no, caramba. A propósito de investigación. La mañana de hoy nosotros nos presentamos ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte ante un hecho que ha dado mucho de qué hablar sobre un caso que se mantiene en la palestra. Ahora, al principio de semana nosotros recibíamos una denuncia formulada por una señora, la señora Rosa Álvarez, quien denunció que agentes policiales acompañados de un fiscal entraron hacia su residencia ubicada en el residencial Amada 3, aquí en San Francisco de Macorís. Llegaron hasta su residencial, rompieron la puerta, entraron, causaron destrozo, le llevaron más de 8 mil dólares. Ahí está el momento cuando las cámaras de vigilancia captaron el momento. La señora dice que ellos no se percataron de que ella, aún estando en los Estados Unidos, le llegaba todo a través de su celular porque las imágenes también estaban guardadas en las nubes. Aunque según, dice ella, intentaron borrar los videos. Los quedó todo captado en el momento en que de manera anormal, según ella, se produjo este allanamiento donde saquearon su hogar. Y se observa en las imágenes, según ella, cuando le roban también un celular. Bueno, fuertes acusaciones e incluso en contra de un fiscal aquí en San Francisco de Macorís. Le cuestionamos a la fiscal Smarly Rodríguez acerca de este inusual allanamiento en ese apartamento de Amada 3, aquí en San Francisco de Macorís, en búsqueda de una persona. ¿Y qué nos dice la fiscal titular? Veamos. Recuerden que apenas este lunes en la tarde se presenta una denuncia interpuesta por una ciudadana. Obviamente nosotros en la parte que nos corresponde como coordinadores de esta fiscalía, pues escuchamos la situación que se presenta con el ciudadano y con las personas en particular que sea. Y luego de la verificación, entonces se estaría determinando o direccionando la realidad de la ocurrencia de los hechos. No podríamos especificar nada en absoluto, ni de una parte ni de otra, hasta tanto no se haga el levantamiento pertinente al respecto. Señores, ahí están, miren las imágenes. Repito, esto fue un allanamiento registrado en el residencial Amada 3, donde según la señora Rosa Álvarez saquearon su hogar, se llevaron una cantidad de pesos dominicanos no cuantificada hasta el momento, pero se llevaron más de 8,500 dólares, ropa, utensilios personales y celulares. Las informaciones que tenemos es que la señora Rosa Álvarez en estos momentos se encuentra en la ciudad de Santo Domingo, porque ella va a proceder a hacer la denuncia a través de la Procuraduría General. O sea que en las próximas horas pueden ocurrir otras cosas aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes ven, tras los cuestionamientos que le formuláramos a la fiscal titular, la respuesta que nos dio. Ahí está, señores. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día, quiénes están en contacto a través de esta plataforma de interacción con nosotros. Por aquí nos envía Julio César Ramírez un video que vamos a tratar, señor director. Bueno, está, si podemos girarlo, ¿se puede, señor director? Bueno, déjenmelo de todas formas, porque Julio tiene, está, está, está de lado. Pero estos escombros están ahí en la entrada que está frontal al sector Olimpia y la entrada que está próxima a donde estaba el Coliseo también y que lleva también hasta Vista del Valle. Hay unos escombros ahí, perdón, que llevan semanas y todavía no han sido recogidos. Esto puede causar un accidente de tránsito. Así que llamamos a las autoridades competentes, quienes están realizando, creo, algunos trabajos ahí o una zanja, que por favor deben de recoger esos escombros porque ya están cayendo hacia la avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, y representan un peligro para los conductores. Así que ahí está Julio César, su denuncia. La libertad, frente a la entrada del sector Olimpia y que conduce a Vista del Valle, están esos escombros. Luz Divina Ortega nos envía una postal. Gracias a Luz Divina por estar en sintonía con nosotros. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Nildia, desde la urbanización, los maestros también, activa con nosotros a esta hora del día. Así que muchísimas gracias, Nildia, por sintonizarnos. Qué bien. Ana Luisa, desde Vista del Valle, nos dice, Buenas tardes. Por favor, Vladimir, hábleme algo sobre los jardines de nuestro liceo, Pedro Enrique Ureña, a los jardineros de Vista del Valle, que no tenemos ni uno. Y eso da pena y vergüenza, estar molestando personas para que nos ayuden a limpiar de dicho centro. Atención, autoridades educativas en la escuela de, bueno, en el liceo Pedro Enrique Ureña, necesitan jardineros con cerque para que adecúen, para que limpien bien esa zona por allá. Bien, vamos a ver entonces, señor director, colóqueme este video que me manda Vladimir Paula, el que está arriba, señor. Bueno, déjeme la señora, sí ya, por respeto a la señora. Ahí está. Dice, desde Casavieja, hola, Vlad, y felicita a mi madre, Carmen Fiel, oyente de tu programa, que está de fiesta de cumpleaños. Para Carmen, felicidades, que Dios le bendiga. Y Héctor, Héctor, también activo, nos envía por aquí algunas imágenes que más adelante ampliaremos sobre las protestas en el día de hoy. El video que hemos enviado, señor director, si es posible, descárguemelo ahí. El video que hemos enviado más arriba, porque ya está con nosotros mi hermano Leonardo Herrera, el daco, artista, teatrista, actor, músico de San Francisco de Macorís, en el corazón del pueblo, hermano. Saludos a ti, Vladimir. Saludos a toda la audiencia, a este espacio, sobre todo a toda la región y el país que están en este momento en sintonía. Y vengo por aquí una vez más, como siempre venimos aquí, a dar estas buenas noticias siempre, a noticias que nos integran a través del arte y la cultura. En esta ocasión, como todos los años, y ya se ha hecho costumbre, la invitación a el evento que da inicio, de manera festiva, alegre, a el año que es el corazón del pueblo. Un evento que ya lleva varios años celebrándose en el corazón de San Francisco de Macorís. Así es. Para toda la región, para toda la provincia. En el mercado municipal, la cita es este sábado 25 a las 10 de la mañana en el pasillo de donde están las fondas. Eso es en el centro del mercado. En esta ocasión nos visita una banda de música buenísima que viene desde Santiago, que está fusionando los ritmos tradicionales con otro ritmo, que es Conuco Van Root. Y con Conquemao, como siempre, ¿verdad? Como anfitrión de este evento, de este evento de la cultura, de la integración. Un momento para compartir para toda la gente que hace vida en el mercado municipal, todos los que lo visitan día a día, a comprar toda la gente que trabaja allí. Nos juntamos este sábado 25, también celebrando el natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y nosotros insertándonos en esta gran celebración como es el Mes de la Patria y también dándole la bienvenida a este nuevo año. Totalmente gratis. Totalmente gratis para todo el pueblo de San Francisco, para toda la región, este evento que es sin desperdicio. Conuco Van Root desde Santiago y con Conquemao estaremos latiendo todo, ¿verdad? Desde la música dominicana con todos ustedes en este corazón del pueblo. Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Este próximo sábado 25 a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Para que disfrute toda la familia. Bueno, Leonardo, pues creo que te podremos tener por aquí al final de la semana para ratificar, ¿verdad? Sí, sí, para ratificar a la persona. Estaremos por aquí reiterando la invitación. Qué bueno. Así que la sita está hecha y está en el corazón del pueblo ya en su edición número 7. No se lo pierda totalmente gratis en el Mercado Municipal. A la pausa comercial, el regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Señores, en el día de hoy, movilizaciones sorpresas en San Francisco de Macorís por parte del Movimiento Social y Popular. Así que las calles de San Francisco de Macorís, específicamente de la zona norte, bueno, también en la salida por allá, Santo Domingo, se incendiaron algunos neumáticos por parte del Movimiento Social y Popular que, repito, la zona del Liceo, también el Cilia Pepín, ahí está. Cuando jóvenes hoy se dispusieron para encender esos neumáticos en descontento por diversas demandas que hasta el momento, según el Movimiento Social, han sido incumplidas en San Francisco de Macorís. Así que si usted cruzó por las calles de San Francisco de Macorís, hoy la Avenida Libertad, a todo lo largo Rivera de Calla, en las entradas, justamente estas protestas fueron sorpresas. Vamos a escuchar a algunos de los dirigentes del Movimiento Social que nos dicen. ¡Adelante! ¡Adelante! Decirle que hoy amanecimos prendido San Francisco de Macorís. ¡Movilizaciones sorpresas! ¿Por qué movilizaciones sorpresas? Por la falta de cumplimiento por parte de las autoridades con las obras prometidas a este pueblo. ¿Dónde está el puente de Ugamba? ¿Dónde está la medida de circunvalación? ¿Dónde está el asfaltado de las calles? ¿Dónde está la culminación del puente de Bijao? ¿Y dónde están las principales obras de este pueblo? Principalmente también la carretera San Francisco-Rio San Juan. Y eso no es nada. Comenzaron hoy las movilizaciones sorpresas. Pero vamos a continuar movilizándonos en todo San Francisco de Macorís, en todos los sectores, en las comunidades. Y decirle que el día 12 de febrero tenemos un gran piquete a la gobernación donde le diremos al señor gobernador que él fue colocado ahí como gobernador para las obras de este pueblo. Y ni siquiera se ha visto en ninguna parte buscando los principales dirigentes de este pueblo. La sorpresa de las movilizaciones están basadas en la visita sorpresa de Danilo Medina. Estuvo en la región el domingo. No habló de ninguna de esas obras que la compañera Odili ya mencionó como la Plaza de la Cultura, el Puente de Ugamba, la Avenida Sin Invalación, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, que se entreguen los terrenos que está ocupando Agricultura Alcune para poder construir más edificios y saciar la demanda de estudiantes que cada semestre aumenta en esa universidad. Todo eso nos motiva y nos compromete a continuar la lucha. Las movilizaciones de sorpresa continuarán, como te dijo Odilín, en diferentes sectores y a diferentes horarios. Pero también nos estamos preparando para ese piquete y continuar con las movilizaciones y la lucha en San Francisco de Macorís. Porque llegó la hora ya de que se construyan todas esas demandas que nosotros hemos venido exigiendo y que traerán desarrollo al pueblo de San Francisco de Macorís. Nosotros hemos sido un pueblo abandonado por parte del gobierno y lo que ha hecho el presidente de la República es de visitar la provincia de Duarte y no anunciar ningún tipo de las obras que el movimiento social y popular ha estado exigiendo en los últimos años. Creemos que se ha burlado de San Francisco de Macorís. Pero San Francisco de Macorís es un pueblo valiente que continúa su lucha exigiéndole a este gobierno y a los que podrían vender. ¿Cómo responde el gobernador de la provincia de Duarte, Luis Núñez, ante los reclamos en el día de hoy, esas movilizaciones sorpresas por parte del movimiento social y popular de San Francisco de Macorís? Escuchemos al representante del estado, Luis Núñez. Adelante. El gobierno tiene programado una serie de obras aquí en San Francisco de Macorís, las cuales en su mayoría se están ejecutando. no diríamos en San Francisco de Macorís, sino en la provincia de Duarte. Hemos adelantado bastante con el afaltado de los barrios, como ustedes saben, y han podido ver se han afaltado los rielitos, los rieles, San Martín, Torillo Camilo, parte de Torillo Piantini, Yenefi, y seguiremos afaltando. Ya nosotros mandamos dos ingenieros a hacer un levantamiento de la provincia de Duarte entera, donde se continuará el afaltado. Y el presidente dio la orden de que se afaltara Pimentera entero y que ya se va a iniciar, ya se está entrando a Pimentera a afaltar. además se va a hacer la carretera Casa de Alto, San Felipe, Abajo. Es una carretera muy importante para esos campesinos. El hospital regional de especialidades se está trabajando aceleradamente. Se está trabajando hasta ayer que era día de la Altagracia, que se pudo ver que había todos los obreros que estaban trabajando en esa obra que es muy importante para la región y que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, así lo concibe. Ya ustedes escucharon al gobernador de la provincia de Duarte, Luis Núñez, dice que el gobierno está trabajando en todas esas demandas. En el caimito hoy paralizaron las labores en la escuela. así que parte verdad de las últimas noticias que han acontecido en nuestra región. gracias a todos y a todas buenos ahí están señores. Muchísimas gracias señor director, este fue un piquete que realizaron hoy en el liceo César Nicolás. Por allá paralizan las labores, caramba, cientos y cientos estudiantes y también profesores. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.